Hey mi gente, nos encontramos grabando Nos encontramos a un parcero que nos saluda con cariño Siempre estábamos grabando, ahorita estábamos grabando un especial Y el cariño de todos ustedes, nos debemos a ustedes Y siempre tratamos de saludarlos a todos Como digo yo, el micrófono nuestro es para todos Entonces aquí el parcero estaba por aquí trabajando De hecho anda volado el trabajo, ¿no joven? A ver con el cuaderno No, aquí toca anotar a toda la gente que estamos sin gas Pero aquí al restaurante ¿Cómo se llama usted? De ese domicilio, Brian Andrés ¿Usted de qué? ¿De Poseídos, San Luis? Estamos por Granada y usted trabaja por acá por Granada, ¿no? Sí, en el Júp Eso, entonces usted nos pilló y el man llegó acá ¡Eh, la banda! Y dije, boludo, a ver, ¿cuántos pedidos lleva? Aquí pues ya llevamos 10, gracias a Dios no ha ido bien Usted también me decía que vende manillas y no sé qué Manillas de la barra, claro Qué bacano, ¿cuánto tiempo siguiendo América? Desde 2000, imagínese, ya 23 años Desde pequeño yo entraba Con los poseídos Nombrando al Pittsburgh, ¿sabes? Que el Pittsburgh también es viajante Ajá A uno, yo veo como familia a él Y él no lo entraba, pues lo hacen entrar a uno y ¿Y hasta qué horas trabaja? No, ya hasta las 2 ¿Hasta las 2? Sí, desde 2000, entrando a América, fui a Medellín ¿Se le van a enfriar los almuerzos, vea? No, ya estoy esperando que los traigan Se le van a enfriar los almuerzos Pero vení, en esa lista de pedidos estamos nosotros No, ya estoy esperando que me digan para atrás No, pues sí, oigan a mi papá Siga creyendo que la masa morra trae presa, mijo Llaman a derechar, mijo Papi, a mí con buena ensalada, más el favor Aquí pollo subadito, patacón No, vamos a dar hambre, cuero Cuando quiera, bienvenido Vamos a poner un pollito subado con pataconcitos y pega Vamos a llamar el plato del diablo Oh, el plato del diablo Encantado de saludarlo, ya Estábamos grabando y ahí llegó el parcero Buen trabajo, mijo Que vaya bien, pues Todo bien América y su linda Gente